. Familiares de reos del penal de Nez a bordo reportaron una riña dentro de centro el preventivo si de reinserción social Nez Agua al Coyote-El. . 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 penal y estimaron que el motivo fue una protesta de los internos debido a que no dejaron entrar a los familiares durante Navidad. Hasta el momento el saldo es de 19 personas lesionadas. En octubre pasado se registró otra riña en la que fueron retenidos dos custodios mientras un grupo de internos se atrincheró por varias horas. Local Justicia Local. Gracias por ver el video.